A ver, ¿qué hay? ¿Qué hago? Vamos, inicia el juego. Tienes dos minutos para poner más fichas que puedas. A ver, vamos, rápido. Vamos, vamos. Vamos. Ya tienes dos fichas. ¡Vamos! ¡Arlet! ¡Vamos, Arlet! ¡Arlet! Muy bien, ya tienes tres fichas. ¡Vamos, Arlet! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya tienes cuatro fichas. Acuérdate que tienes solo dos minutos. Ya corre el tiempo. ¡Vamos! ¡Arlet! ¡Arlet! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Arlet! ¡Vamos! Ya tienes seis fichas. ¡Vamos, tú puedes! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Vamos! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Vamos, Arlet! ¡Vamos, vamos, nena! ¡Vamos! ¡Vamos, Arlet! ¡Vamos! ¡Se faltan dos juegos! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya tienes siete fichas! ¡Con esta son ocho! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Ven acá, Arlet! ¡A ver, ven acá, mi amor! ¡Ven acá, preciosa! ¡Vamos a contar cuántas fichas hiciste! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Vamos por este lado, ven! ¡Uno, dos, tres fichas! ¡Vamos por aquí! ¡Cuatro, cinco, seis, siete y ocho fichas! ¡Muy bien! ¡Tú hiciste ocho fichas! ¡Muy bien! ¡Estamos con nuestra participante del equipo azul! ¡Recordemos que nuestra participante del equipo rojo hizo ocho fichas! ¡Muy bien! ¡Tienes que hacer más de ocho fichas para que ganes! ¡A ver! ¡Vamos, sube! ¡A ver, y el tiempo empieza! ¡Ya! ¡Quempo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, Cristina! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Rápido, Cristina! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, Cristina! ¡A ver, dónde está la barra del equipo azul! ¡Azul! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos, equipo azul! ¡Azul! ¡Vamos, ahí también está la barra del equipo rojo que dice que no le van a ganar a Adnes! ¡Muy bien! ¡A ver, vamos! ¡Equipo azul, su barra! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, equipo azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, rojo! ¡A ver, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tienes que hacerlo rápido, rápido para que le ganes! ¡Más de ocho fichas para que ganes a nuestra amiga Adnes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fichas! ¡Se faltan cuatro! ¡Sí, puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, rápido, Cristina! ¡A ver, su barra de Cristina! ¿Dónde está? ¡Azul! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Y aquí hay seis fichas! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, vamos, Cristina! ¡A ver, azul! ¡No está! ¡Azul! 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 ¡A ver, rojo! ¡A ver! ¡Azul! ¡Azul! ¡A ver, rojo! ¡Azul! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, pound!" ¡A ver, Cristina! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y aquí hay dos tiempos! ¡Tiempo! ¡Muy bien! A ver, vamos a contar las cuantas fichas hizo nuestra amiga Cristina ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! A ver, por ese lado ¡Cuatro, cinco, seis, siete y ocho fichas! ¡Esto es un empate! ¡Muy bien! Vamos a hacer Yanke Pong para ver quién se lleva el premio ¡A ver! ¡Yanke Pong! ¡Muy bien, mi amor! Nuestra amiga Agnes se lleva el premio ¡Se lleva una hermosa pelota! ¡Muy bien! Pero nuestra amiga Cristina Cristina no se va sin nada ¡Muy bien! Se lleva su premio Consuelo ¡Muy bien, chicas! A ver, vengan aquí ¿Estás feliz con tu premio? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Muy bien, chicas! Vengan, ¡vamos a ver un dibujo y regresamos! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas!